Y el consumo de gas natural ha ido en aumento en Latinoamérica. En Chile, la principal distribuidora de este combustible, Metrogas, cuyo accionista mayoritario es el consorcio español Gas Fenosa, obtuvo ganancias superiores a las permitidas por la ley, afectando así el bolsillo de los usuarios. Según el chequeo de rentabilidad de las empresas de distribución de gas, 85 millones de dólares sería el exceso de renta que habría obtenido Metrogas. La rentabilidad máxima que se establece es el 11%, y ahí en ese estudio aparecieron los datos del 2012 y el 2013. En el 2012 fue ligeramente superior al 11%, pero en el 2013 fue el, no me acuerdo exactamente la cifra, pero el 16, y tanto por ciento. Después si uno toma el primer semestre del 2014, es 20 y tanto por ciento. La actual ley que regula el mercado del gas no considera que los usuarios sean compensados en caso de irregularidades en las tarifas. Como este es el país de los resignados, o sea, la gente reclama un rato sentado en el sillón en la casa y es todo lo que hace, esto no va a cambiar si realmente no nos ponemos las pilas para empezar a hacer valer nuestros derechos como corresponde y unirnos a hacer fuerza. La Asociación de Consumidores Conadecus presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que investigue este mercado. Todo se privatizó y se dejó en manos de los privados con regulaciones débiles y el Estado tiene que asumir su rol, tiene que tener un rol fundamental, no solamente el rol regulador, también debe ser el proveedor que llegue a los sectores de menores ingresos para que tengan un servicio bueno, eficiente, pero a costos bajos para que no afecte directamente el bolsillo de esas personas. Diputados oficialistas proponen una serie de acciones para transparentar cobros y analizar posibles compensaciones para los clientes. Diario Valenzuela, Telesur, Chile.